Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Poppy Playtime, chapter 2, capítulo 2. Os lo traigo completito en este único vídeo, ¿vale? Me lo acabo de pasar en directo en mi canal de Twitch, al cual por supuesto os invito a que me sigáis por allí. Si queréis no perderos ningún directo que hagamos de este estilo, juegos de terror por la noche y demás. Y me ha parecido impresionante este segundo capítulo. Tengo unas ganas increíbles del 3, del 4, del 5 y del 6. El primero lo debieron de hacer un poquito como de prueba, por eso la corta duración. Y en este ya os digo que como fue un rotundo éxito el primer capítulo, se lo han currado impresionante. O sea, me ha parecido de locos, de locos, sin más. La calidad de todo. No voy a hablar más porque no quiero espoilar a nadie. ¿Vale? Así que sin más espero que lo disfrutéis. Si es así, no os olvidéis de apoyar el vídeo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis. Para más cositas de terror. Nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. Hasta ahora. Yo recuerdo que existió un juguete parecido. Solo que no se estiraba, ¿no? O estoy yo borracho. Se llamaba Betty Spaghetti. ¿Puede ser? Buenas, Vallenato77. Muchas gracias, Vallenato77. Pues el séptimo mensazo, señor Images. Betty Spaghetti se llamaba aquí en España, locos. Era igual. Ya se ve la cara de Poppy ahí, ¿eh? Despierta. Vale, pues empezamos justo donde acaba el primer capítulo. Donde la vitrina. Chomangi, ¿cómo estamos, locete? Muchas gracias por ese cuarto mesazo. Maquinón, bienvenido. Senju. Senosnel, wake up. Muchas gracias por ese segundo mesazo. Senju. Senju, Senju. Senju. Ahora podemos entrar por aquí. Buenas, Forcar. 6x6. ¿Cómo estamos? Maquinardo. Bienvenido. Por aquí. ¿Por dónde? Juguete ensangrentado, tú. Elliot Ludwig. Cerrado. Sigue avanzando. Que siga avanzando. Qué guapo esto, tú. What the fuck. Qué guapo, ¿no? Hay juguetes con sangre por el suelo. Parece que el escenario es el mismo. Hombre, es la fábrica. Estás al final dentro de la misma fábrica. Presiona aquí. Renovando la sub un mes más. Gracias por todo tu contenido, Located. Un abrazo desde México, Corazón Rojo. Es un gran pulso. Yo prometo que no me pude. No te voy a ir más cerca, amigo. Mal rollo, tú. ¿Cómo estamos, Issel? Amiguita, muchas gracias por ese quinto pedazo de mes. Senju. Senju very much. Vale, parece que hay que entrar por aquí. Parece que es por aquí, ¿no? ¿Eso es una cabeza? Ah, no, es una llave. Llave. Una llave de una flor. ¿Cómo estamos, Amphaloquete? Muy buenas, Maquinón. Muchas gracias por ese otro pedazo de mes. Senju. Vale, con esta llave seguramente te va a ir donde la puerta de Ludwig. Esa, ¿no? Otro mes por acá ya casi el año. Un gusto poder apoyar. Cómo mola eso, tío. De balancearse, eh. Sophie G, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por ese onceavo mes. A tope. ...enorme comunidad. Gracias por tantas horas, Locke, diversión, entretenimiento y sus tardos. Justamente. Apoye tus meses más. Hay que entrar aquí con la llave. Dibujos de niños, parece. Conducto con huellas de manos. Larita, amiguita. Muchas gracias por ese pedazo de subardo. Veintiocho mesardos. A tope. Senju. Vale, ya aquí una cinta. La cojo y una nota. ¿Qué dice la nota? Experimento 814. Vale, pero quiero leerla. ¿Cómo la leo? ¿Cómo la leo? No puedo leerla. No puedo leerla. O sea, puedo leerla pero quedándome ciego. No puede ser así de mal, ¿no? Tiene que haber una forma de leerla. La cinta va aquí. Es el dueño de la fábrica. Le censuran la cara. Continuosamente innovar y sorprender. En los años 60, una muerte infortunada de familia había pushedido Ludwig hacia su luna. Pero con tanta ambición, él se volvió y continuó a cumplir su visión de la Playtime Co. La fábrica. Ludwig nunca podía ser contento de dejar un proyecto sincronizado. Pero ¿cómo se ha llegado a crear un imperio tan increíble? ¿Cómo se ha logrado a seguir determinado incluso después de sufrir una falla tan trágica? Todo empezó en el año 19... Perdió a toda su familia el dueño de la fábrica y empezó a hacer juguetes no sé qué. Sin subtítulos complicado. No, no. Tiene que haber una forma de leerla. Pero no sé cómo, tío. Es que me quedo ciego, literal. O sea, no puedo leerla. Me quedo ciego, tú. Joder, esto mola, pero es chungo, ¿eh? Hacerlo. Es chunguele, tío. Hay que pillarle el truquele. Ahí. Hostias. Mal rollete, amiguete. Vale, y por aquí no hay nada más entonces, ¿no? Hay que ir hacia atrás. Tiene pinta. ¿Esto no lo puedo quitar? No. Hay que irle por atrás. Porque por aquí... Espérate un segundo. Ajá. Uy, qué mal rollete los conductos. Qué malos recuerdos. Hostia. Dice... Oh, lo siento, no te quería asustar. Solamente estaba intentando que volviese la energía. Aquí. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer sería enganchar ahí. Bordear aquí. Aquí. Y darle ahí. Hecho, ¿no? Dice, te doy las gracias por haberme liberado. Llevaba aquí atrapada mucho tiempo. Dice que la estación de... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres que haga? ¿Que suba por aquí? Es que sin subtítulo es un canteo esto para enterarse, tío. Es difícil. Dice que la estación de tren está cerca. Y que hay que llegar hasta allí. Pero no sé qué es lo que quiere. ¿Qué quiere? 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 No te fijas, Popi, la muñeca que te dejará muñeco. Ja, ja, ja. Pues estamos a la gota, amiguita. Muchísimas gracias. Por ese diecisieteavo subbardo. Thank you very much. Ah, mira, está ahí. Hay que ir por los conductos. Por aquí, dice. Vale. Ahora ya que hay electricidad, podemos cruzar por aquí. Ok. ¿Hecho? ¿Cómo estamos, Silita? Amiguita. Muy buenas noches. Aquí me voy a caer por el barranco. Tú lo sabes y yo también. ¡Uh! De milagro. Buenas noches, Silita. Muchas gracias por ese décimo mesardo. Thank you very much. Darkane Magician. Muchísimas gracias por ese tercer mesazo. Y bienvenido un mesazo más. Thank you. Hostia. Hostia. La doña, tú. Se la llevó la doña, tú. ¿Y ahora qué? Tengo que saltar, ¿eh? Me parece. Me parece que toca saltar, ¿eh? Una estación de tren. Va a cada oficina. Cada conducto va a una oficina, parece, ¿no? Porque esta va a la oficina de Elliot Ludwig. Y pone ahí su nombre. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Ah, es que sube una movida y te lo corta. Entonces tengo que... Pillar este. Uf, movidón esto, ¿no? Uf. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si sale... Si sale una valla, tú. En los dos. ¿Dónde está el truco? ¿Me pongo aquí yo o qué? Hostia. Hostia. Por la izquierda del tubo azul. Pero va a dar igual, ¿no? O sea, no... Da exactamente igual que hagas esto. Sí, lo que pasa es que salta la valla en cuanto tocas esto. O sea, en cuanto toca lo que tienes que tocar para conectarlo, salta la valla. Ramaberser, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese catorce bomes. Maquinardo. Senju. O sea, la... O sea, no es cuando tocas esto. Es cuando tocas... Cualquiera de las dos movidas. ¿Sabes? Muy buenas, loquete. Qué bueno que llegue justo para ver la continuación. Poppy, este juegazo. Aca aportando. Poppy, vuelta a mi mesecito para seguir. O sea, en este contenido tan bueno que nos traes menor que tres. Muchas gracias por siempre entretenernos y a toda esta comunidad tan bien portada que tanto quiero. Dios, menuda biblia. Joder, tú, no acababa. Ahora lo leo, ahora lo leo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vamos a darle por aquí. Manita roja. Hostias. Hostia, tú. Dios. Me ha quitado la mano, eh. Tú, da mal rollo, eh. Da mal rollete, tú. Es que no es tan divertido. En vez de, ¿por qué no nos traemos un juego de eso? La estación de la estación todavía está trabajando. Es que será como las veces. Y si ganas todos los tres juegos, te daré la tránsula. Mamá me encanta esa idea, Poppy. Oh, tú vas a tener mucho divertido. Pues por aquí nos pasamos ya, loquetes. Ah, nos abre ella. Guay. Voy sin mano. Mi hermano. Lo chulo de este juego, tío, es que... Juguetes infantiles les dan el rollo terror, ¿sabes? Es lo que mola, tío. ¿Qué dices? Es complicado, tío. Es que que no tenga ni subtítulos en inglés es de locos. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Un momentito. Muchas gracias, Tommy Sornel, loquete, por ese 20º mes. Loquete. Senyori Mats. A tupe. Muchas gracias. Nicolás, mil gracias por ese quinto mesazo. Y bienvenido al canal. Maquinardo. Muchas gracias por esos 100 bitardos. A tupe. Senyori. Senyori, senyori. Brimats. Feliz Flowers apoyarte, Genu. Eres tan diferente a los demás. Un abrazo muy grande. Nunca dejes lo que haces. Siempre tendrás mi apoyo lanzando besos. Esto no funciona bien, ¿eh? Dani Wids, ¿cómo estamos? Muchas gracias, loquete, por ese 2º mesardo. Senyori Mats. Por tu apoyo. Anda, que no molaría que existiese esto, tío, ¿eh? Estaría guapo, guapo. Por aquí no parece que haya nada. Está todo con telarañas y todo. Para llevar a toda la familia. A todo el familio. Uh. Se escuchó un ruidito por ahí, ¿eh? He cogido algo. Un coleccionable o algo he pillado, ¿eh? Un coleccionable o algo he pillado. Un coleccionable o algo he pillado. Un coleccionable o algo he pillado. ¿Cómo está, homologuete? Bienvenido al canal, maquinardo. Zenju parece prime. Hay más de falta una mano verde, que no tengo. He cogido. He cogido. He cogido. He cogido. Un coleccionable o algo he cogido. He cogido. He cogido. He cogido. He cogido. Un coleccionable o algo he cogido. Y, por ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa si he ido a la siguiente palanca? No puedo. Vale. Ya casi un año Como un pequeño apoyo a tu trabajo hermano Espero sigas así por mucho tiempo más Se te quiere y respeta un montón Menor que tres, menor que tres, menor que tres Muchas gracias Pochon Kylogate Por tus palabras y por tu apoyo Bienvenido, un mesazo más Ya pude arreglarlo Gingerly Las Two Body Hypers Esos boquetes en la pared Estos boquetes tienen mala pinta No sé quién los habrá hecho Pero me lo imagino Me lo imagino Buenas a Omar Logate Bienvenido, muchas gracias por ese cuarto mesazo Maquinardo Sala de moldes Tutorial de la mano verde El tubo está roto, ¿no? Me voy a fabricar la mano Mi hermano No hay pintura en la máquina Ah, que viene por ahí Ok Seviper1994, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese séptimo mesazo Y un saludete para tu conejita Claro que sí Jeje Senju Ya hay pintura Ok Ya hay pintura Bueno, una mano Me he hecho Cinco Y ahora con la mano Tendría que hacer algo ahí Vale, vamos a ver el tutorial De la mano verde Vale Vale Mantienes electricidad en ella Te dura 10 segundos en la mano La electricidad Antes de que se acabe Antes de que se acabe Teniendo la electricidad en la mano Te vas a los interruptores verdes Y los activas También dura 10 segundos El interruptor Con lo cual Como tardes mucho en cruzar Te aplasta la puerta Vale ¿Cuál es la puerta que hay que abrir? Pregunto Esa de ahí Vale 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 La flor esta también es malrollera Da malrollete El bicho rosa se va desde algún sitio Pues hombre, el techo está muy oscuro He dicho que sabe cuándo es mi cumpleaños Hostias, está ahí arriba, tú Vale Nos van a poner el típico puzzle Nos van a poner sonidos Vamos a tener que recordarlos Y pulsarlos en el orden correcto Seguro Vale Hostia, si lo haces mal baja tú el bicho Te revienta la cabeza Hostia Cuanto más avanzas Más complicado se pone tú Estoy yo para pensar ahora, ¿sabes? Cojonudo Oh, ¿no es increíble? Mami no ha visto el lugar Se ha ido en años Mami solo puede imaginar Cuanto emocionante Bonzo debe ser Ha sido un largo tiempo Hace que ha sido capaz de jugar De chiar De comer A ver Verde Ya está Verde, verde Verde, verde, amarillo Verde, verde, amarillo Verde, verde, amarillo, azul Puff, ronda 2 Rojo Rojo, amarillo Red, yellow, yellow, red Red, yellow, yellow, red, green Red, yellow, yellow, red, green, violet Joder Violet, aquí atrás Puff, tercera ronda, tú, estás borracho Blanco White's Oregon White's Oregon Violet White's Oregon Violet White's Oregon ¡Gracias! Ya, please ¿Qué dices tú? ¿Estás borracho? Blue J, ¿eso qué es? ¡Hostia! Blue J, heart, heart, bye ¡Hostia! Blue J, heart, heart, bye Red 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 ¿Tan borrachos tú? Pero mira esto ¿Qué dice? Blue J, heart, bye Red 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 Hostia, menos mal tú que se acaba ya tú ¡Oh! Se rompe Me petaba el cerebro ya, eh ¡Oh! Por hacer así un trabajo maravilloso Mami decidió Te daré parte De la code Para el tren Código del tren 1 de 3 Tiene pinta que nos va a hacer 3 pruebas Para conseguir todo el código Un mescito más lo que es un tiempo tarde A ver loquete es que os leo los subs Muchas gracias Omar loquete por esos 150 pitardos Zenyu y Rimas por cierto que no te lo había dicho Juliana de la Torre Muchísimas gracias por ese décimo mesazo Zenyu Welcome un mesazo más lo que sí Gabi como estamos loquete Bienvenido al canal mil gracias por ese pedazo de sub A tope Slayer of God Mil gracias loquete por ese dieciséisavo mes Zenyu Llegas tarde no Llegamos 51 minutillos Vale y por aquí abajo no hay nada más No parece Locurilla la prueba esa tío eh Hostia Hostia Suena feo eso eh Dañado Objeto devuelto Objeto devuelto Owen el horno Razón de devolución Múltiples casos De niños recibiendo Quemaduras De tercer grado Hostias Con Owen de oven Te mete una quemadura que te deja bailando chaval Te mete una quemadura que te deja bailando chaval Otro coleccionable ahí No No es un coleccionable eso No Joder es gigante el dinosaurio eh Strongish well ¿Cómo estamos? Muchas gracias loquete Por ese pedazo de sub Zenyu Mira hay aquí una doña En miniatura Zenyu Zenyu Bienvenido El perro este también da mal rollo eh El perro este mal rollero también Este como le metan en algún episodio en grande te haces caquita eh Push me Paul Razón No podemos pensar un nombre mejor que Paul Agregar la i al nombre Pauli Pauli Vale Vale entonces aquí va a tocar hacerlo de la mano verde ¿no? Vale Vale pero y que es lo que hay que abrir Hay que tener claro que es lo que hay que abrir porque dura solo 10 segundos Yo creo que voy a tener que atravesar todo ¿no? Y debe de haber una cinta en algún sitio Porque hay aquí un reproductor Habría que buscarlo Julesfire ¿Cómo estamos loquete? Muchas gracias por ese subardo Bienvenido al canal maquinón Zenyu Tiene que haber una cinta por algún sitio Hemos activado eso O sea lo que hay que activar Es el garfio Con la mano Mi hermano Pero tiene que haber una cinta en algún sitio Objeto devuelto Sir Pupsalot Razón de devolución Recepción Recepción extremadamente negativa Por varios grupos Clave Igual hay que pillar la cinta con el garfio No sé Lo que está claro Ah vale Hay que moverlo primero tú Hay que moverlo primero al sitio que queramos Vale ¿Y dónde quiero yo moverlo? ¿Dónde quiero yo moverlo? Aquí entiendo Habrá que coger el dino ¿no? Igual incluso tengo que pillar el grande Sí Sí Porque esto llega hasta aquí Pero ¿y para qué querría yo? No El grande no lo puedo pillar Porque no llega Yo creo que hay que quitar ese de ahí en medio ¿no? No 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 se me va a caer encima tu vale y que vale ahora puedo subir yo ok vale que turbina no vale hay que darle luz a esto claro y desde aquí el engancho easy preasy lemon squeezy buenas dembler como esta malo queite hostias esto yo creo que lo hace la doña las telarañas esas también la fábrica lleva mucho abandonada vale segunda palanca ahora vale no podemos porque no tenemos el código tenemos un papelito de tres con lo cual aquí nos darán el segundo y en la última palanca el tercero whack a googie un almacén de de brazos de estos como el que llevo yo en la espalda no puedo entrar no si tiene pinta el jueguito de los topos welcome to whack-a-wuggy this advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities a dual palm grab pack will be provided to you for this test around you are 18 sizable holes vale van a venir por los agujeros van a salir por aquí les tenemos que ir con las manos hostia pues hay un huevo alguno me engancha a so they could be pulled back when they got too close to the children hmm have fun escucho pasos tú, que mal rollo mira, mira, mira tú, pero si está mega oscuro esto uff, me rodean perro de momento no, de momento relax bueno, relax no, pero tú, tú, por todas partes, loco vienen por todas partes dale tiene pinta que el susto se viene si no los echas a tiempo tiene toda pinta que te salta encima alguno pero tú, es que vienen por todas partes ya mamacita, pero esta locura que es tú quieto que además están preparados para saltar sudores fríos ¿dónde estás? más viéndote a estos juegardos gingerly sus dos caras sonrientes me queda una más un juego más nos queda locos ya tengo dos me queda uno ¿dónde estamos? ¿dónde estamos Danny Slaughter? muchas gracias lo que te pones un cebo mes muchas gracias Kinglish81 por ese segundo mesazo thank you very much toque parkour buenísima tendré que engancharme entiendo algún sitio si no aquí no subo ni borracho ¿cómo subo ahí tío? está muy alto eso para saltar ¿no? es que de hecho no me salta el pavo no llego ahí tío ah mira sí lo he visto lo he visto de hecho no me hace falta ni subir por las escaleras yo creo no llego hay que subir un poco sigo sin llegar ahora eso suena a hugris grugris es un nuevo capítulo sí eso juega suena a hugris grugris ¿eh? por los conductrugris sonidos de demonios me mola mucho este juego la ambientación de tranquilidad que hay ¿sabes? oh míralo tú hostias hostias es la la novia tú Kissy Missy no hombre no va a tocar correr parece igual es friendly ¿no? igual esta es friendly puede ser turbina 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 y es por ahí por donde hay que ir sí por aquí está cerrado ¿y por aquí? no por aquí no se pasa fue un poco adorable y perturbador esto me huele a emboscadón huevón vale vale ¿y esto qué? algo va a haber que hacer con esto claro claro pero tiene un cooldown ojo cuidado vale ya sé lo que va a tocar hacer no no sé lo que va a tocar hacer porque esto está cerrado o sea no va por ahí el me está siguiendo con los ojos tú el carro este digo habrá que atrancar la puerta con esto pero no no hay forma hay un conducto ahí para llegar a la palanca pero claro ¿cómo? no la luz verde al primer árbol del primer árbol al segundo ¿cómo? si está la valla o sea tú pillas esto aquí se queda con el cooldown a no ser que yo pueda con la mano azul a ver no no se puede a esto si se puede nice vale entonces ahora aquí abres esto pillas esto y ahora ¿qué? pillo de aquí esto le doy aquí vale vale se me fue la corriente Vicente pero tengo esto vale ¿y ese conducto dónde lleva? pregunto un momento vamos a verlo aquí vale ok vamos a ver la cinta esta hostia este este es el youtuber este ¿cómo se llamaba? tío jazetti no o si es youtuber 100% pero no sé si es uno u otro puede ser jazette y gay u otro porque me suena porque me suena también a otro estoy un poco confuso pero es youtuber 100% 100% le falta subtítulos subtitulos a esto tío meterán un parche que se los meterán pero no Just me, obviamente. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive, bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will ya? Actually, never mind. Get out of my sight. Okay. Okay. I have to bring the light there. Uff, casi me aplasta la puerta, eh? Ha estado a medio palmo de aplastarme. Vale, y el carrito no lo pasé. O sea, aquí no hemos hecho nada. Hay que traer el carrito al mismo tiempo que hacemos lo verde. Que rudo el jefe. Vale, vamos a ver. Semibarri, loquete. Me va a pasar por encima el barri. Ahí, dale. Hemos vuelto aquí. Vale, estamos ya aquí. Queda una última palanca. Estatuas. Queda una última palanca. Buenas Kitsune, ¿qué tal? Hello. ¿Qué es esto, tú? Como me salga el perro este, me hago popó encima, eh? Mira si da mal rollo, tú. Da mal rollo, eh? ¿Cómo estamos? Franks 007, oficial. Bienvenido al canal, loquete. Senju por ese prime. Maquinón. Senju, senju. Da mal rollo, que flipas. ¿Quieres jugar con PJ? Ay, me caí. Pero... ¿Por qué necesito encender esto? ¿No puedo subir así, tal cual? No. Hay que... Tiene que estar encendido. Vale, pues... Vale, pero primero hay que engancharse... Con la mano aquí abajo, en algún sitio. Tiene que ser con la verde, entiendo. No, con la verde no. ¿Y dónde está aquí la luz? Para engancharse. Marripli, ¿cómo estamos, omeguita? Muchas gracias por ese séptimo besazo. Senju, senju. ¿Detrás? No. Igual está... Ah, vale, está ahí. Es esto, entonces. Es el de este lado. Vale, entonces de aquí bajas. Uno, dos. Me enganchas ahí. Sueltas. Claro, pero... Houston, tenemos un problemón. Huevón. Me tendría que soltar para llegar ahí. O lo voy a hacer con la verde, ¿no? Dejas esto aquí. Subes. No da, tío. Ahí. The fuck. Mal hecho. Muchos pasos, tú. Muchos pasos chungos, ¿eh? Next. Welcome to statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. Vale Tú, que está el perro, tú Que está el perro, tú Hay que quedarse quietos cuando Cuando están las luces apagadas O sea, cuando están apagadas se avanzan Cuando están apagadas, no, cuando están encendidas Te paras, cuando están apagadas avanzas Dice que si alguien se merece morir solo soy yo ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? Hostia Tú, aquí se complica la vaina ¿Qué viene, loco? Aquí se complica mucho la vaina Hostia Si se complica Me va a reventar, eh Hostia, chaval Creo que esto sí que lo haya pillado Vale, bien Voy a correr mejor, ¿no? Es que ya está aquí, loco De locos No es como le pisa al perro, tú Mucho peligro, tío Ir por arriba, ¿eh? Lo veo peligroso Y por aquí abajo tiene pinta que me engancha Dios, tú Pero si va por arriba What the fuck Hola, hola Hola, hola Que va por arriba, tú Va más rápido él, ¿eh? Ahora Buf Voy a tener que darle Me va a matar, locos Me va a reventar desde arriba Medio difícil Entro por el difícil, a ver Pero aquí dentro puede avanzar Estando luz, ¿o no? Coleccionable Es un laberinto, tú Uf, me voy a topar con él de frente, loco Escucho cada vez más cerca Joder Tener en cuenta que Él no para Estoy ya en la salida, tú Dale, que viene Me engancha, loco Buah, de locos, de locos Vale, vale Me distancio un poquito, ¿eh? Uf Dios, qué angustia, tú Está lejos, está lejos Joder Aquí, ¿qué? Aquí parpadea esto Está lejos, está lejos, va Sube, loco Por lo que más quieras ¿Qué hago? Vale, se ha quedado allí, ¿no? No, no, viene, viene, viene Por aquí puedo correr igual Aunque esté a oscuras ¿Pero es por aquí o no es por aquí, tío? Me voy a buguear al final ¿Por dónde es? De hecho me he bugueado No puedo salir El perro flipando Estoy todo loco Estoy todo loco Sal loco Pero ¿por dónde es, tío? Igual era por allí Salí, salí Está aquí el perro Me va a matar, ¿eh? ¿O dónde está? Ah, no, está allí Está allí Joder Joder Qué alivio, tío Tiene mala pinta Esta sala de aquí, ¿eh? Hasta luego Un placer Hacer negocios ¿Sigue viniendo? No, por ahí no De hecho Cuando he entrado En la zona esa Que pensaba que era la salida No venía allá ¿Sabes? Es como que se queda En la zona de antes Que es hasta donde llega la luz Luego ya no Vale, no Vale Dice que volvamos Que nos da el código Como prometió Me daba a liar, ¿eh? Te lo digo yo ¿Qué le pasa aquí al suelo, tío? Está totalmente inclinado Uf, no suena muy contenta, ¿eh? ¿Dónde estás? No suena muy happy Tratamiento de agua Petición de transferencia Experimento 1222 Momilon Legs Sujeto Mary Payne Habilidades Momilon Legs Tiene la única habilidad De estirar cualquier de sus miembros Varios pies de largo Esto incluye Sus dedos Brazos Cabello Cuello Pecho Y piernas Ella es muy hostil Con el personal Pero cuida Pero se porta bien Con otros experimentos Los protege La hostilidad Rápidamente se está convirtiendo En un problema Pero quizá Haya Alguna solución Momilon Legs Puede ser perfecta Para facilitarlo todo Con los niños En la estación de juegos Ella tiene la actitud De una madre Y puede enseñar a los niños A escuchar a su madre Dicen que la han transferido Al mantenimiento De alta seguridad Inmediatamente O algo así Te quedas ciego Con las notas Loco Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hacer un Un puente Vicente Vale Pero creo Que falla El El temario Este ¿No? Sí A ver Va a tener que hacer Un juguete ¿No? ¿O algo? ¿No? Aquí Levantarians Lozando 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 La A ver, a ver, a ver, a ver Los juguetes donde están De donde salen Vale, salen de allá abajo Joder, dale Ahí Vale, entonces esto tira hacia allá No, 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 no Tira, tira por acá Lo pillé ya, ¿no? Vale Entonces, ahora hay que hacer un puente Que vaya hacia allá Eres de los afortunados que no se le bugueó el carrito Felicidades Bueno, se me está bugueando el sonido cada dos por tres Vale, vamos a ver Habría que ¿Pero qué pasa? ¿Hasta que ese bug no deja pasar de la zona o qué? Pues yo lo he pasado sin problema, vamos Ni ha hecho a mago de buguearse, tú Muchas gracias Sale Dante, loquete, por ese pedazo de su Señor titán Y bienvenido El carrito no avanzó, o sea, no pasa por la puerta esa Pues a mí es que no me ha hecho ni el amago De buguearse esa zona En la zona del perro Sí que atravesabas ciertos bloques y tal Y me he quedado pillando una piedra Pero he conseguido salir Y el sonido se me ha bugueado un huevo En esa zona Se me quedaba sin sonido Se me quedaba sin sonido el juego Vale A ver cómo te lo cuento esto ¿Qué más había por aquí? Nada Esto está apagado, entiendo Esa música no me ha molado un pelo OUH OUH sí pero falta cinta hay que encontrar la cinta para el videito por aquí entramos eso se ha petado eso debería de verse apagado ya esto ha metido una petada importante se ha quedado buget y veiron qué está pasando pinta fea esa sala de ahí hostia joder what the fuck dios tú brutal madre los dedos tú dios está contando tú me va a reventar ooooh Va a venir, tío ¿Qué hago, loco? Por aquí Por fin logre bicuncular mi prime, jaja Se viene sustón, eh Huevón 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 cógelo bien que sustaco más gordo ¿no? me mato muchas gracias Arcángelo que te he puesto cientos de pitardos maquinón Zenyu Chloe Nivans muchas gracias por ese tercer mesazo bienvenido Titán Zenyu Zenyu very much me quedo ciego locos me quedo ciego si hubiese una tecla para poder que salgan las letras en grande tío pero es que me quedo ciego se ve súper pequeño eso ahí hay una puerta uff espérate un momento salida de emergencia no funciona para variar vale a ver rojo amarillo azul verde no el truco está en los cables pero no entiendo a ver amigo a ver a ver a ver que yo lo vea primero rojo segundo azul tercero verde primero rojo segundo azul tercero verde y cuarto amarillo ostias dios terrorífico tú cierra cierra la puerta no puedo salir estoy fuera estoy fuera dios guau tú da más miedo que hui hui eh da mucho más miedo que hui hui tú brutal chaval bugardo ahora sin sonido ahí está perfecto perfecto además es que la que me ha hasta la voz tú literal claro es que los trailers y tal lo han hecho muy bien porque se la ve en la parte creepy ¿sabes? pero con cara de buena no se la ve en la parte retorcida como ahora ¿sabes? te topas ahora con esto tú y te haces caquita yo no me he imaginado que diese tanto miedo ¿eh? hasta el día brutal vale vale pero entonces ¿qué? o sea tú vienes aquí ¿y qué haces tío? esto está con telaraña habrá que hacer algo aquí quitar una palanca o algo para que se cierre ¿no? puede ser mira, mira, mira tú wow brutal ¿eh? ¿qué hago tío? ¿qué hago? ¿qué hay que hacer ahí tío? va a tocar brutal increíble el diseño tío sabéis que voy a bajar y voy a estar ahí esperando tomándose un café ¿no? ¿se lo que te es? fijo ¿eh? fijo fijo suelto y está tú tengo que ir para allá encima de locos falta la tuerca falta el engranaje ahí que bien vale ahí hay que hacer eso el engranaje será esto no pero falta otro falta como otra pieza más antes antes que este no 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 Algo habrá que hacer ahí, ¿no? La tuerca no deja ponerla aún. Hay que hacer algo ahí, pero no sé el qué. Aquí no deja poner nada. Ah. Sí, pero tampoco me deja cogerlas. Eso tiene pinta que va a empezar a funcionar cuando lo arranquemos esto, pero... Es lo que he pensado yo, fundir la pieza ahí, pero no deja, ¿eh? No deja ponerla. Por aquí no puedes subir. No sé. No sé. Es como si hubiese un tubo que baja de arriba hasta aquí, pero no sé arriba qué hay. No veo yo nada. ¿Hay una luz ahí? Amigo. Saludos, Genu. Igual tengo que subir ahí. No. Buenas, O'Aki. O'Kamisan 1017. Muchas gracias, Loquete. Por ese treceavo mes, Titán. Thank you. Thank you very much. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo, ¿eh? No, o sea, las cosas, a no ser que ahora sea distinto... Esto es un molde. ¿Vale? Es un molde para un engranaje. Con lo cual, sí, más sentido todavía. Esto tendría que ir aquí. Tú pones aquí el molde. Cae la pasta de arriba. Entiendo. ¿Sabes? Que es ese tubo. Y te haces el engranaje, pero no deja ponerlo. No deja. Todas las cosas se ponen a la E. Esto no deja ponerlo. Arriba, un hueco en la máquina, en el costado. Amigo. Os voy a llamar los águilas. Loquete es. Ni la había visto. Entonces, ¿ahora qué? Ahora ya directamente... Entiendo que... Bien. Bueno. Bien. 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 Cierra la puerta, Julio Ay Dios, da mucho mal rollo Da un mal rollo que flipas, eh Me da un mal rollo que flipas Ahí, ¿qué haremos, tío? Habría que cerrar ahí la La comporta, no me ha dejado ni quitar el engranaje Ni cerrarla Estamos, Valsys, muchas gracias, lo que te voy a hacer Por ese doceavo mes, maquinón Zenyu Hola Genu, un año ya Titan, que vaya bien todo, un saludo Zenyu, maquinón O sea, yo puedo entrar aquí Y automáticamente Vicente, hago así Y me encierro, ¿no? Si no, ¿por qué está esto aquí, sabes? No lo sé Si no, ¿por qué está para cerrar desde dentro? Y lo enciendo y me meto dentro, ¿no? Lo enciendo y me meto Puf, no sé yo, eh Va a estar justa la cosa No sé yo, eh Me va a quemar ella, tú Ya que entras por ahí, tú Y hago Joder Dios Madre, madre, madre Hostia ¡Ay, Dios! Joder, chaval Pero si es que aparece por todas partes ¿Qué dices tú? Locurilla, eh Hostia, chaval Hostia, chaval Muy guapa esta parte, eh Vale Prepárense Que se viene Mira, mira, mira La mano, tú Está re cerca, tú, eh Sube, Dios Oh, my God Tío Tienes que hacerlo mega rápido, chaval Qué locura, tú Correa Oh, my God Oh, my God ¡Salta! Tú, es que se tarda en soltar, tío Se tarda en soltar Porque, claro Como tiene que llegar La mierda Está otra vez de vuelta, tío Tarda en soltarse, loco Corre Joder, tú Joder, tú Buah Tarda 30 años en subir, colega 30 30, tú 30 Y ahí se me quedó Se me quedó la mano pillada En una tubería, tío Puppy book time No, 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 no No, no, no ¿Ahora por dónde, loco? Dios mío, me he matado Me he matado, ¿no? Joder, macho, esta parte Ojo, ¿eh? Es que está pegada, tú, igualmente Por muy rápido que vayas No hay opción a fallo, ¿eh? Buah, buah, buah ¡Qué locura, tú! Que hay que balancearse ahí todo Que se me da fatal Se me da fatal el balanceo ¡Uuuh, qué chungo, tú! ¡Go! Mira, mira, es que va por la derecha, ¿eh? Cuidado Tío, es que es jodidísimo, loco Es jodidísimo, tío ¡Qué chungo, chaval! ¡Oh! Que la escucho respirarme en la nuca, tú Vamos ahí, bien ¿Ahora qué? Hasta lo regalaron en el McDonald Qué buena cara tiene aquí, ¿eh? Viene, loco ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Triturada, tú Hostia, sangra, tú Qué locura, tú Uy Uy, 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 uy Uy, qué mala pinta esa mano, tú Era como una mano Como una mano Sin plásticos, ¿no? Como una mano En el chasis, robótica Tiene pinta que la va a reconstruir o algo, ¿eh? Locurón, ¿eh? Brutal Como juguigrugi Ha sangrado Al Huy, uy, cuando caía por el precipicio ese Y se va con la tubería, también sangraba Huy, uy, cuando caía por el precipicio ese La mano La mano, tú El prototipo El prototipo Desasemblemente desasemble El cable digital Alarm En su habitación Y utilizó la batería A través de varios otros componentes Para crear un Láser Pinter Que luego Fierta En la cámara de seguridad Disablando Pero Solo un brazo Parece 3 segundos Completely Unmonitored Once Function Returned To the camera The room Appeared To be Empty One Surveillance Specialist Went in To confirm His absence However Upon opening The door She Realized That the Prototype Had hidden In one Of the Cameras Blindspots The Prototype Attempted To escape Through The Open Door However Another Surveillance Specialist Was able To remotely Relock The door Despite The other Specialists Still being Inside One Casualty Occurred The Prototype Seems to Possess An Unprecedented Level Of Intelligence Beyond That Of All Other Test Subjects As Well As An Alarming Willingness To Commit Violence Further Suppression Treatments Will Need To Be Enacted To Ensure That No Other Experiments Develop These Qualities Experiment 1170 Huggy Wuggy Remains The Optimal Outcome Due To Suficient Intelligence Paired With Maximum Obedience End Of Log Sin Subtitulos Es Que Es Difícil Tío La Mano Que Araña Una De Dos Es Solo Un Brazo Con Una Mano O Solamente Se Ve El Brazo En La Grabación Por Fin Hemos Llegado Tío Estamos Encima Del Tren Uno Tres Dos Cuatro Si Si La He Matado Dice La Has Matado Bien Vamos A subir Al tren Nos tenemos Que ir Vale Vamos A ver Vale Vale Va Va por Partes Esto Que parte Es Esto no es Nada Vale Vale Esto no es Nada Esto no es Nada O si es Algo No me deja Hacer nada Franshoff 244 Muchas gracias Loquete Por esos Mil Bitazos Muchas Muchas Gracias Titán Desde hace tiempo La forma roja Mi novia Me echará a dormir Con los perros Muchas Gracias Loquete Por tu apoyo Maquinardo Send you Me quedo ciego No puedo leerlo Tío No entiendo Habrá que irse Sin más No sé Si Y por qué Te ponen Esas palancas Y esas movidas Tío La flor No salió Vale Vamos a ver Conejo Kissimissi Gato Y Betty Spaghetti ¿No? Conejo ¿Cómo? Ah Espérate Que luego Van los colores Vale Eh No lo entiendo ¿Cómo? No lo pillo O sea En teoría es así Dice Los iconos Deben de Presionarse En este orden Exacto Claro Está bien Los colores Ah Claro A ver Rojo Amarillo Rojo Azul Vale Y tiene que ser Vale Pues este tiene que ser rojo Eh Este tiene que ser amarillo Ya está amarillo El tercero rojo Y este azul Y luego 1 3 2 4 Tampoco No 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 entender No entender No entender Vale Entonces el tercero Tiene que ser el amarillo Vamos a ver Vamos a ver O sea Vamos a ver O sea Me está diciendo Que los presionen Este orden Pero luego Sin embargo Me pone estos dígitos Que me dice Que los presionen En un orden En un orden Distinto Ah Vale Esto pensaba Que era para reiniciarlo Tío What the fuck Muchas gracias Fran Solo que te voy Esos cinco pedazos De subs Titano Senju Benvenidos a todos Muchas gracias Por tu apoyo Maquinón Senju 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 Entonces Vamos a ver 1 3 2 4 Tiene que ir En este orden Vale Entonces tiene que ir En el 1 El conejón huevón Luego En el 3 La doña Pero es que nunca coinciden No entiendo Nunca coinciden Tío No lo entiendo No coinciden Porque es Vamos a ver 1 3 2 4 Vale Primero hay que pulsar El 1 Luego hay que pulsar El 3 Tiene que estar Esta en el 3 No está nunca En el 3 A no ser que pueda Pulsar Y luego ir cambiando 1 No No, no deja No deja Como dice la primera parte Ah, vale O sea Simplemente esto Vale Pues ya está justo Y ahora 1 3 2 4 Ahora sí Nice Vale Eh Vamos que nos vemos Vamos Dice que no nos puede dejar irnos Nunca conocí a alguien como tú Ha 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 ¿Sabes cuánto tiempo Hace en ese caso? Bueno Tanto tiempo Tengo mucho tiempo Para pensar y reflejar Tengo tiempo Tengo que descubrir Exactamente Lo haría Lo haría En el 3 No Podemos Lo haría Lo haría Que tal Lo haría Pero Sabes Que Lo que necesito Para hacer Tienes Poder Poder Nos Vamos ¿Qué ¿Qué No Qué Oh No 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 Algo va a pasar, ¿eh? 100%. Fijo. No puedo hacer nada con esto. Yo intento, pero no puedo. Ahora. Aparcado. Play Care. Se finir. Tiene pinta. Muy buena, ¿eh? Muy buena, tío. Sí, sí, sí. Muy chula, tío. Muy chula, ¿eh? Esta segunda parte. Joder, tío. Brutal. Y la doña tiene pinta que no se ha acabado, ¿eh? Yo creo que el bicho ese se la ha llevado para reconstruirla o algo. Seguro. El capítulo 3 será con ese hombre de la mano. ¿Ha salido también Kissy Missy? No, se ha abierto una puerta y se ha ido. Música a suave. Música a suave. Música a suave. Música a suave.